Recaiga, recaiga ¡Ey, dale, ladín! ¡Ey, dale, Marquilio! Sí, ladín, ahora me he tocado mis zapatazos ¡Ajá, ladín! ¡Esto me va a dar aplastillo molador! ¡Bueno, bueno, mamita! ¡Adiós, todo el mundo! ¿Qué pasó ahora, Marquilio? ¡Ah, amiguito! ¡Se quiere marchar a Jormiga! ¡Se me está metiendo por los pantalones! ¡A Marquilio le metió a Jormiga por los pantalones! ¡Espérenme, me van a dejar! ¡Ah! ¡Yale! ¡Esto me salieron las hormigas! ¡Pare, espérenme! ¿Dónde estás yo, Marquilio? ¡No quiero seguir para delante, la mamá camina! ¡Espérenme! ¡Esto es una casita grande más chiquita! ¡No le dirá lo que voy a hacer! Yo la voy a contar de aquí porque cuando yo pase no me digan que es para los tres. ¡Pare, espérenme! ¡Pare, espérenme! ¡Mira, Marquilio! ¡Ella! ¡Ahí sí, mamá, ¿dónde está? ¡Ah, pues ya! ¡Pare, Marquilio! ¡Aquí tú te la encontras! ¡No, amiguito! ¡Para nadie! ¡Ey, Marquilio! ¡Ese es el muñeco que te la dio! ¡No viste nada tú! ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero cuál es ese muñeco, amiguito? ¡Porque yo no la veo! ¡Ay, Marquilio! ¡Esa que se te cayó! ¡El tetos encumiendo! ¡Citanos! ¡Ah, amiguito! ¡Esa casa! ¡Yo estaba esperando que ustedes estén por aquí! ¡Para yo enseñarles! ¡Ey, pero Marquilio es una amiga! ¿Cómo jugar con ella para allí? ¡Pare! ¡Pare, Marquilio! ¡Pare, Marquilio! ¿Cómo vamos a jugar en esa casa? ¡Bueno! ¡Yo allá estoy jugando! ¡Soy Pepe! ¡Ey, Marquilio! ¿Cómo estás jugando tan rápido? ¡Ah, amiguito! ¡Porque yo soy más rápido que ustedes! ¡Yo quiero jugar en la sala! ¡Y llena y te eche! ¡Bueno, amiguito! ¡No, problema! ¡No, amiguito! ¡Para que jugar no es un problema! ¡No, amiguito! ¡El problema es que como eso me la encontré yo! ¡Nomás para jugar a ellos! ¡Como nada más! ¡Si estámonos juntos! ¡Claro, amiguito! ¡Porque ese mío es solo! ¡Y es verdad, Marquilio! ¡Que tú no la vas a dejar jugar! ¡Pero claro que no, amiguito! ¡Porque ese mío es solo! ¡Se me va! ¡Me juro! ¡No, Marquilio! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Que tú estás jugando en una casita hembra! ¡Amiguito! ¡Es relajante! ¡Estoy por el juegar conmigo! ¡No! ¡Nosotros no queremos jugar contigo! ¡Porque mira como hiciste llorar y lloró! ¡No te apures! ¡Yo mejor me voy! ¡Porque no rigaste este juegante! ¡No juego de él! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No!